Bueno, estamos un día más en la Clínica Fisiorama para realizar un nuevo sorteo de una prueba de la Copa de Diputación, en este caso la carrera de Brazuelo, que se celebró ayer domingo, y hoy estamos con una cara nueva del atletismo leonés, se trata del Promesa Álvaro Gil. ¿Qué tal Álvaro? Muy bien, aquí estamos. Pues nada, la sistemática va a ser la misma que en las últimas ocasiones, vamos a sacar un número de cada recipiente, recordemos que llegaron a la meta 104 corredores y nada, pues Álvaro, vamos a proceder al sorteo. Allá vamos, que ya son. Venga. Centenas. Tercero. Decenas. El 6. Unidades. El 7. El 67. Vamos a ver quién llegó a meta el número 67. Pues se trata de Ana Martín Fernández. Aquí lo vemos, en el puerto 67 llegó Ana Martín Fernández, pues nada, decirte lo mismo que a los otros agraciados, que tienes que llamar a nuestro teléfono, el 987-00-8990, y pedir cita indicando que eres la ganadora del sorteo de la carrera de Brazuelo. Y nada Álvaro, pues coméntanos, ¿ya tuviste tu campeonato importante, no? Al aire libre, que fue la semana pasada. Sí, tuvimos el campeonato de España sub-23, y nada, bien, yo no esperaba ni estar incluso, y al final un puesto de finalistas, listo, así que muy contento. ¿Qué prueba hiciste al final, en el 800? En el 800 metros. ¿Te encuentras a gusto en el 800 o más en el 1500? Sí, yo creo que me encuentro más a gusto en el 800. Coméntales a nuestros fans qué marcas tienes en el 800 y en el 1500. Pues este año he hecho una marca en el campeonato de España de 1,52-28, en el 800, y en el 1500, este año me he quedado un poco por atrás de mi marca, he hecho 3,53 y tengo 3,51, así que nada, me encanta seguir mejor. ¿Y damos por finalizada la temporada o todavía...? Bueno, ahora que corren dos carreritas más, sobre todo un 1500, que lo tengo pendiente, que es una espinita, y quería tirar también para hacer de compañero a los chicos de Villastín, a ver si sale. Bueno, Álvaro, pues nada, por último comentarte que dónde nos recomiendas irnos de vacaciones. Hombre, yo recomiendo, ahora que ya hace buen tiempo y saludito, playa, montaña, da igual, con los amigos, eso es lo importante. Bueno, Álvaro, pues nada, disfruta del verano y esperamos verte por aquí muy pronto. Gracias.